Hola colegas y sexy yo soy Rafita y bienvenidos a la presentación de mi nuevo canal te agradeceria con un like porque este video es gracioso para mi es bastante especial ya que es video de reaccion a mis videos antiguos y si quieres que tambien hagas reaccion a otros videos antiguos o a comentarios de haters o algo te lo agradeceria con un like porque asi puedo ver que os esta gustando bastante los videos y que quedeis un poco mas de este tipo de contenido ya que youtube tampoco notifica a nadie sígueme en mis redes sociales en twitter y en instagram sobre todo porque ahi pongo cuando subo un video siempre lo tenis todo en la descripcion solo es un click si tienes red social sígueme porque te vas a enterar cuando subo videos y no te perderas un video como este que es bastante divertido y por favor compártelo en facebook y en todos lados porque quiero que llegue a una gran mayoría de gente ya que tengo medio millón y tengo bastante pocas visitas como tenia antes y no quiero que este video se pierda con unas 3000 o 4000 visitas la verdad te lo agradeceria muchisimas gracias y espero que disfrutes y te rias con este video de videos reacciones a mis videos antiguos hola colega si se si yo soy Rafita y bienvenidos a la presentacion de mi nuevo canal y bueno mucha gente lo sabran otros no pero tengo un canal principal que hijos de puta jajajajaja que hijos de puta jajajajaja que hijos de puta joder editar pues prefiero crear un canal nuevo decirlo en mi canal principal y hacer aqui una presentacion y bueno jajajajaja jajajajaja ay gracias por los bits Goku de Kagonball y Naruto sobre todo de Kagonball haré muchos videos de varias ideas de Kagonball y todo ese rollo pero que quiero enfocarlo mas al anime vale en plan eeeeh lo he cumplido lo sigo cumpliendo hermano anima esa cara que tiene de gordo rafael afeitate con el bigote zorra que me lleva este mas guapo ahora que ha pasado el tiempo que patilla de esto si no haré varios videos en plan yo que se eh gameplay de batallas y cosas asi osea mucha variedad chicos no va a ser tanta variedad como mi canal principal que en mi canal principal tengo Minecraft con los duty que tengo con vos Naruto osea jajajajaja que broma vista jajajaja que mentiroso jajajaja eso no significa que yo no voy a subir videos en el otro canal ni nada sino seguir subiendo videos en el canal pero por que no tengo presion en la cara mueve pestañea un poco que te gusta o no lo he puesto yo si si me gusta me encanta re de resubido vale por si lo notais con muy mala calidad ah vale eso es por que me iban a cerrar el canal y me tieron uno o dos extraes y yo estaba asustado que guapo en tus tiempos que nos guapo ahora ones Que me voy a enfocarlo a eso, al anime, como he dicho Se esta riendo Juega mi video, tío Toda bien, sí, sí Juega mi video, tío Una muestra ahora mismo Ahora, ahí se va a estar como en fin ¡Ojo, ojo! Uno, dos, tres, cuatro Jugaba mejor que ahora Y como definitivo, vale, con Goku y mi ser como... ¡Puto amo! Vamos jugaba, eh, ahí tocando el mandito ¡Espectraco! ¡Aquí hace! ¡Ojo, ojo, el Naruto! Ahí, 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 friki Ahí frikiando a tope, muy bien ¡Eh, ha sonado! Nefarius, gracias por hostear Aquí, ahí, 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 grande Grande ¡Pero esto que es! ¡Ja, ja, ja! ¡Nefarius, te quiero! ¿Esto que es? ¿Esto que es? Este video, por favor, apoyarlo Apoyarlo, por favor ¡Que no pide like! ¡Que no pide like! ¡Que mentiroso! ¡Ja, ja! ¡Que no pide like! ¡Ja, ja! Ya es que no sé, no me han dicho ni el porqué, ni nada ¡Que me iba a cerrar que era! ¡Venga! ¡No sé qué pasará! ¡Ay, Dios mío! Estoy llorando a ver el mismo El canal y todo Y nada ¡Cállate ya! ¡Que te calles ya, hombre, pesao! ¡No te voy a ver, tío! ¡Yo soy Rafi y tengo menos de un minuto para demostrarte de que va mi canal! ¡Dragon Ball! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, quien you! ¡Toma, cantaña! ¡Y! ¡Cameameanto, ahí, bonito! ¡Minecraft! ¡Narujo! ¡Jajajaja! 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 ¡Narujo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡SINGO! ¡Esto que mierda es! ¡Jajaja! ¡Juegos random! ¡Juegos random! ¡Qué mentiroso! ¡Bueno, yo soy Yucaus, eh! ¡Ojeto! ¡Toma Smith, Smith! ¡Viva el Smythe! ¡Viva el Smythe! ¡Viva el Smythe! ¡Viva el Smythe! ¡Noooo! ¡A mi gata! ¡Lo mejor del vídeo, mi gata! ¡Mira mi gata! ¡Suscríbete si quieres ver más vídeos en mi canal RafiT18! ¡Y recordad, viva Goku! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy de la habitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy de la habitación! ¡Pero eso que es! ¡Por favor! ¡Me estoy llorando, tío! ¡Voy a subir esto a Youtube, tío! ¡Te lo juro en serio! ¡Al fin no me he dado para vídeo, eh! ¡Estaba para ti, Krilin! ¡No puedes morir si llevas años muerto por dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte verdad! ¡Yamcha! ¡Nadie puede lastimar tu autoestima si desde un principio no tienes amor propio! ¡Pero bueno! ¡Muy bueno! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¿Por qué no ponen esto, tío? ¡No! 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 M Alsoo ¡JJJJJ! ¿Por qué? ¡Es más pari con lo Youtuber! ¡Me ha quedado Twitch! vamos a ver que sepáis que este es de mis primeros vídeos que yo subí a youtube en 2008-2009 nooo otra vez no 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 pero que ridiculo pero que lamentable ese rubio no no pero que no tengo gracia pero esto que es pero como lo hago tan forzado pero que mierda de vídeo pero porque subía esto no 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 c Ay, que no puedo, que no puedo Y dale un click a una de las dos imágenes para ver otro pedazo de vídeo en el canal Y recuerda que si no estás suscrito, suscríbete Si tú quieres tener el ki del buen y guapo de Son Goku